Tengo a una persona en la línea que nos quiere hacer una reflexión de tipo político. Mire, en la cortina de humo, lo dije en el gobierno nacional, usted coloca caracol, le colocan cuál es el candidato preferido en las próximas elecciones, a la presidencia. Pero no le están hablando de nuestros dirigentes, senadores y representantes a la Cámara. Ellos son los que aprueban lo que pasa en el alto gobierno. Por eso los invito para que pongan mucha atención, para que sepamos elegir en las próximas elecciones o para que no elijamos si es el mejor o el peor de los casos. Vamos a oír con atención la siguiente reflexión en materia política. Déjeme explicarle por qué a los colombianos del común le llaman los habitantes de la patria boba. Y lo voy a hacer con un ejemplo. Estamos en épocas de elecciones en Colombia. Y si usted ve los noticieros, los titulares de los noticieros, hablan de la encuesta presidencial. Y es muy curioso ver a los colombianos del común discutiendo entre ellos a través de las redes sociales o a través de los comentarios de pasillos sobre quién va a ser el próximo presidente de Colombia. Entonces uno los escucha discutir que los de la izquierda, los de la derecha, y entre ellos forman como una especie de conflicto interno entre los colombianos del común. Y eso a mí me aterra. Me aterra porque lo que lanzan los noticieros, esos titulares de las noticias, acerca de la encuesta presidencial es una cortina de humo para que el público no vea, para que el pueblo no entienda que las elecciones más importantes de Colombia no son las presidenciales. Porque el problema en Colombia no es el presidente, no, no, no. Estamos equivocados y nos quieren hacer creer que el problema en Colombia es el presidente. Mire, las elecciones más importantes en Colombia son las elecciones de los congresistas, las elecciones por el Senado. Entonces esa cortina de humo que nos tiran para que peleemos nosotros los colombianos del común, ¿por quién va a ser el presidente? Es para que nosotros no veamos, no veamos, que las elecciones del 11 de marzo son las que verdaderamente nos deben importar. Nos ven la cara de estúpidos, de idiotas, de bobos, por eso se llama así, habitantes de la patria boba, porque nos ponen a pelear entre nosotros mismos en vez de unirnos para tomar una decisión por Colombia. El presidente de la república no puede hacer absolutamente nada si los congresistas no aprueban o no respaldan o no están de acuerdo con las propuestas que haga el presidente. Le voy a dar un ejemplo claro. En el pasado proceso de paz, si usted vio, y vaya a las noticias, ¿cuántas veces se le subió el sueldo a los congresistas para que ellos aprobaran el proceso de paz? Son ellos los que aprueban las leyes en Colombia. Son los congresistas los que nos suben los impuestos. Son los congresistas los que nos subieron al 19% el IVA. Son los congresistas los que suben el precio de la gasolina. Son los congresistas los que suben el impuesto a la canasta familiar. Son los congresistas, escúcheme bien. Son los congresistas los dueños de las empresas y los que determinan cuánto va a subir el mínimo. Son ellos. Así que el problema no es el presidente, sino los congresistas. Pero los noticieros están tapando las verdaderas elecciones que son el 11 de marzo por el Senado y el Congreso de la República. O yo le pregunto a usted y pregúntele a cualquier colombiano qué piensa de las elecciones del 11 de marzo de los congresistas y verá que el colombiano del común va a decir pero pregúntele sobre Petro, pregúntele sobre Álvaro Uribe, pregúntele sobre Alejandro Ordóñez y verá que ahí mismo comienzan a hablar y a discutir entre ellos. Porque esa cortina de humo que nos están tirando los noticieros es para que nosotros no nos demos cuenta de lo que va a pasar en Colombia el 11 de marzo. Y no nos vamos a dar cuenta porque esos congresistas son los dueños de la televisión en Colombia y nos quieren hacer creer todas esas cosas. Por eso es que nos llamamos los habitantes de la patria boba. ¿Qué es lo que he querido decirle a usted en todo este tiempo que hemos hablado? Que si el 11 de marzo todos los colombianos así como nos llaman los habitantes de la patria boba como bobos votamos en blanco y se cumple el artículo 258 de la Constitución Política de Colombia en cuanto a la elección del gobierno si nosotros votamos en blanco en todos esos tarjetones que nos pasen ahí el 11 de marzo ¡BLANCO! No por ningún candidato ni por ningún partido en blanco si llegásemos a votar en blanco y esa votación de los colombianos supera supera el 50% más uno y ninguno de esos candidatos alcanza el umbral para ser elegido nosotros estaríamos terminando con el problema en Colombia los congresistas que nos roban el agua de Colombia los congresistas que nos roban las tierras los congresistas que nos roban la salud los congresistas que nos roban las regalías que le pertenece a cada colombiano los congresistas que nos roban la educación del pobre estaríamos acabando con ese poco de mamertos y de lagartos y de ladrones que están en el Congreso porque si eso sucede dice la Constitución que los que se lanzaron no podrán volver a lanzarse como candidatos es decir los eliminamos y tendrán que haber nuevas elecciones y nuevos candidatos y los nuevos candidatos ya van a pensarla para lanzarse porque van a darse cuenta que los colombianos nos unimos como un solo pueblo y que a través de las urnas eliminamos el problema que tiene Colombia ¿sabe por qué ellos quieren seguir en ese Congreso? porque ellos son los que han abierto esos huecos de Obedrex los que se han robado la plata de las carreteras los que se han robado la plata de los hospitales de las escuelas y entonces ellos necesitan estar allá para poder seguir cubriendo y robando porque como ellos son los que hacen las leyes ellos no van a ser tan bobos de echarse el cuchillo encima entonces necesitan estar allá para poder ellos seguir robando al país para seguir desangrando al país hombre dejemos de ser habitantes de la patria boba entendamos esto mire nosotros escogemos un hombre o una mujer que nos represente en el Senado y de pronto por allá alguien sale diciendo es que la pensión ya no alcanza la plata de la pensión tenemos un desfalco porque ya se lo robaron entonces hay que subirle la pensión a los colombianos y ese que nosotros elegimos sube la pensión la edad de la pensión a los colombianos pero él que con cuatro años de estar allá ya tiene una pensión de por vida esa si no la cambian porque les conviene no seamos brutos no seamos habitantes de la patria boba el 11 de marzo tumbemos a todos esos manes a todas esas personas que se van a subir allá mire de los de los mil y punta de candidatos que están en los tarjetón para ser elegidos como senadores de la república 608 tienen problemas con la fiscalía por lo mismo por ladrones por desfalco por una cantidad de cosas y sin embargo los colombianos vamos a votar por ellos por eso nos llaman los habitantes de la patria boba dejemos de ser habitantes de la patria boba dejemos de vender nuestro futuro y el de nuestros hijos por un tamal por 50 mil pesos desafortunadamente los que están allá trabajando con el gobierno los maestros los de los hospitales los de las clínicas los de las diferentes áreas del deporte todos ellos tienen que hacerlo porque si ellos no votan por un candidato esos pues los echan de sus puestos pero los demás esos 10 esos 12 millones de colombianos podemos votar en blanco y acabamos con toda la corrupción que en estos momentos existe en el país el problema no es el presidente el problema es la corrupción y si nosotros logramos logramos vencerlos el 11 de marzo en las elecciones presidenciales a todos esos candidatos que quieren hacer de nuestro país peor les va a tembrar la nalga y vamos a lograr que el pueblo decida y se cumpla la verdadera la verdadera democracia entonces esto es un llamado amigo yo quiero explicarle a usted hace mucho tiempo esto no siga discutiendo con su amigo con su vecino con el compañero del trabajo con su compañero de la universidad no siga discutiendo con él porque nos vamos a seguir llamando habitantes de la patria boba por el contrario transmítale transmítale este audio y dígale mire la realidad de Colombia el 11 de marzo votemos en blanco y elimiremos todos esos congresistas para que juntos celebremos la verdadera independencia de Colombia ese día lo declaramos día de la independencia de Colombia cuando los colombianos eliminamos al congreso de la república por ladrones ese día celebraremos nuestra verdadera independencia y dejaremos de llamarnos habitantes de la patria boba